Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. De manera simultánea, las cámaras de comercio de la zona fronteriza realizaron una manifestación en las oficinas de Nextel demandando un mejor servicio. Desde hace dos meses que la empresa puso en marcha la red Evolution, la Canaco ha recibido más de 500 quejas por el mal servicio y altos costos, indicando que los usuarios afiliados a la Cámara, así como del público en general, se sienten engañados por lo que exigen cancelar su contrato. Abraham Rodríguez, padrón director de la Canaco en Matamoros, dijo que la Cámara Empresarial ha instalado un módulo de recepción de quejas para enviarle a Nextel cada caso y buscar una solución. Las personas que quieren cancelar o las personas que están funcionando mal y que quieren que se cancelen. Para hacer llegar la lista como Cámara de Comercio, lo que queremos es ser intermediarios y aliviar un poco la situación que está pasando con el problema de Nextel. Por eso vinimos y convocamos esta manifestación. ¿Para qué? Para que Nextel se dé cuenta que hay un problema grave en el funcionamiento y que además no estás cobrando. Pero aparte, el que no cambió evolución como quiera sigue funcionando aquí o mal funcionando. La situación es de que nosotros lo que queremos es arreglar la gente que ahorita tiene fallas con su Nextel. O que cancele, eso lo vamos a exigir, que le cancelen sin ninguna penalidad porque los que incumplieron el contrato son ellos, no nosotros. Y los días que hagan necesario ahí vamos a poner un módulo a nosotros. Todos los días, todos los días voy a estar entregando. La gestión la estaremos haciendo nosotros como Cámara de Comercio, poniendo un módulo para estar trabajando y demandarle a Nextel la solución a cada uno de los casos. Para que la gente no tenga que pasar tres o cuatro horas aquí sin saber qué le sucede. Simplemente le dice, tiene que pagar, hablas al 611 y lo mismo, te puedes pasar tres meses hablando y nadie te va a contestar qué es la verdad. En tanto, las oficinas locales de Nextel solo se limitaron a escuchar las quejas, indicando que lo harán del conocimiento a la oficina central, quien finalmente deberá tomar una decisión. En Matamoros existen 421.240 líneas de telefonía móvil, de las cuales 84.248 pertenecen a la empresa Nextel y cerca de un 60% de estas, es decir, 50.548 han presentado fallas severas en la prestación del servicio.